No estamos preparados para los niveles que puede crear la comunidad Pumper Time Forever ya tiene descripción en Roblox Chicos y chicas, el juego oficial de Mop Entertainment desarrollado por Jazzwares Ya tiene descripción, como veis, en pantalla Llega mañana 29 de Febrero Chicos y chicas, y aquí vamos a leer en este vídeo la descripción para que entendamos todo lo que viene Todo lo que trae, para que no os perdáis absolutamente nada de más Vamos a analizar los pases de tienda Que el otro día los comentamos brevemente Pero hoy vamos a clicar en cada uno de los pases Para ver qué nos podemos esperar, porque quizás nos dé pistas Y además, me sorprende, sinceramente, que habiendo sido anunciado ya públicamente el juego Solo tenga 12 likes y yo, claro, no puedo votarla Pues cuando me pueda unir, le daré like a Pumper Time Forever Lo que significa que hay 12 personas que ya tienen acceso privilegiado al juego de Pumper Time Forever Bueno, ¿qué podemos esperar de Pumper Time Forever? Después de los análisis que ya hemos hecho Bueno, pues leyendo la descripción, vemos Sale mañana, 29 de Febrero Bienvenido a Pumper Time Forever Donde la diversión nunca termina Haz equipo Resuelve puzzles y escapa de Playtime Co De la super tienda de Playtime Co Con amigos Crea Diseña niveles personalizados Y cuenta tus propias historias Tengo unas ideas Yo no sé Lo explicaba en el vídeo de hace un rato Yo no sé qué posibilidades vamos a tener No sé cuántas cosas vamos a poder poner Cuántos objetos Si vamos a tener todas las posibilidades Si los objetos va a haber que comprarlos Si al principio no vamos a tener todo Y vamos a tener que jugar para desbloquear objetos No tengo ni idea Pero como podamos hacer cualquier cosa Se me ocurren ideas muy guapas Muy chulas Y es que yo no soy ni siquiera Ni mucho menos la persona más original del mundo Y creo que tengo ideas chulas No me quiero imaginar No estamos preparados para los niveles que puede crear la comunidad O sea, seguro que alguno de los suscriptores que me está viendo Ya tiene ideas súper random Súper locas Que van a ser espectaculares Y yo ya lo he dicho Yo ya lo he dicho Me gustaría jugar bastante a este juego Depende, naturalmente, de las ideas que tengáis Pero si me pasáis mapas Y merecen la pena Vamos a subir muchos vídeos de este juego Probando vuestros mapas y vuestras locuras Y ya os lo digo, ¿vale? Explora Juega niveles generados por usuarios En un mundo en expansión Bueno, eso es un poco conectado con lo de crear Y desbloquea Skins Personajes Niveles Pack de niveles Y más Esta última frase Quizás sea más importante de lo que pensáis Skins Imagino que para quién Para nosotros Para los monstruos Para los objetos Y me explico Yo tengo un avatar ¿Vale? Que es el personaje este Que tengo aquí Rojito Enfadado Ese soy yo El terror de Pepe Y Oficial Y Hay juegos De Roblox Donde juegas con tu personaje Y juegos donde juegas con un personaje Predeterminado del juego Por tanto Yo no sé si estas skins son del personaje De Player O de los monstruos Y ahora iremos con eso Personajes Esto ya Si teníamos dudas Esto nos tiene que ayudar a entender Que Si puedes desbloquear Personajes Significa que más de un monstruo Nos puede perseguir O sea En el trailer hemos visto Que Huey Buggy nos persigue Y hemos visto que se coloca Una Mami no Lex Pero que parecía de adorno De hecho se ve ahí atrás Mami no Lex En esta imagen Pero Significa esto que vamos a poder desbloquear Más personajes Para que nos persigan Y esto me preocupa un poco Pack de niveles Porque ¿Qué significa esto? Lo que os decía antes Vamos a desbloquear los objetos Es decir Si quiero crear un mundo Un nivel Tengo que desbloquear objetos Porque si no Voy a tener una mesa Y una silla Y no voy a tener Prácticamente nada más Entonces es una Frase muy importante Y aquí dice Y más Que ya veremos De qué se trata No olvides darle like No puedo Y favoritos Si disfrutas del juego Bueno Favorito le voy a dar ya Eso si puedo Eh, ya Eh, favorito Y puedo activar notificaciones Si me apetece Bueno 2024 JustWear La compañía que lo ha desarrollado 2024 Mop Entertainment Es, bueno Pues la empresa que todos conocemos De Poppy Playtime Que ha dado el visto bueno A este juego Y Poppy Playtime Es una marca registrada De Mop Entertainment Inc Y etiquetas del juego Puddle Terror Poppy Playtime Construye Crea Contenido generado UGC Que son los objetos Eh, Skari Asustado Huggy Buggy Y esto también puede ser importante ¿Por qué solo pone Huggy Buggy Y no pone Mami Los Legs O Voxy Bug O Catnap Porque quizás Al principio Solo nos pueda perseguir Huggy Buggy Ya lo veremos Porque es importante Por cierto Lo que sí No tiene likes Pero lo que sí tiene Son ya 17.000 favoritos Cuando estoy grabando este vídeo Y sigue en constante actualización Lo han actualizado Hoy mismo 28 de febrero Y esto no lo comentamos Pero van a caber 30 personas 30 personas Es una locura Pero esto puede ser engañoso Puede ser que entren 30 personas A un servidor Pero dentro del servidor Tengas que elegir los niveles Y en los niveles Entren menos personas ¿Vale? Pero bueno Por lo menos podremos estar 30 de nosotros juntos Al menos en el lobby ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a la tienda Que puede ser importante Moneda por 2 Esto es muy sencillo Duplica la moneda ganada Dentro del juego Que nos permitirá Seguramente Comprar cosas Como es lógico ¿Pero qué cosas? Pues no sé Si artículos de creación De juego Vale 1400 Robux Lo cual me parece Bastante pasta Para que os hagáis una idea 1000 Robux Corresponden Aproximadamente Con 10 euros Por lo que tendrías Que pagar casi 12-13 dólares Para tener El doble de dinero Del juego Conseguido por cada partida Puede ser Un poco Cállate El siguiente sería Paquete de agarre De barril Un paquete exclusivo De gamepass Que puedes usar No entiendo muy bien Que significa Paquete de agarre De barril Me suena A grab pack Porque Grab pack Grab Es agarrar ¿No? Pack Paquete Pues podría ser Que esto tenga que ver Con el grab pack Y nos desbloquee Skins De grab pack Puede ser El siguiente Y quizás más interesante Es Mata a Willy Un monstruo Que solo puedes obtener A través de este pase De juego Para equiparlo Abre el juego Al que quieres Que se aplique La piel La skin Y selecciona La piel de monstruo Al configurar El NPC Por lo que se confirma Que Huggy Buggy Va a tener skins Una de ellas Killy Willy Pero Lo que me extraña De esto Es que Supongo 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 Que cuando juguemos PV Es decir Contra la máquina Puede que te toque Jugar contra Killy Willy Pero puede Pero al final La cuestión es que No sé por qué se llama Mata a Willy Si tienes que pagar 800 Robux Para poder elegirlo ¿De acuerdo? Entonces Yo imagino Que solo vamos a poder ver A Killy Willy En las En los mapas Donde los creadores De ese mapa Hayan pagado Estos 800 Robux Para poder colocar a Willy Y que la gente Lo pueda matar El siguiente sería Expansión de UGC Que son los ítems Ya se han filtrado Y yo Creo que no quiero Sacar los ítems filtrados Porque no deberían Haberse filtrado ¿De acuerdo? Se han filtrado varios ítems Y yo no quiero decirlos ¿De acuerdo? Porque respeto a Respeto a la empresa Respeto a Mob Pertenezco al grupo De Partners in Crime Y además Si filtras esas cosas Puede que te borren los vídeos Así que prefiero No jugármela Y seguir siendo Un Partner in Crime Así que A modo de advertencia Por si has subido un vídeo Filtrando objetos Que sepas que Igual deberías tener cuidado Bueno Esto desbloquea Modos de juego UGC Pero próximamente Así que no sé Si estos 300 Robux Es una inversión Para próximos juegos Y además Espacios de guardado Adicionales Que significa que A lo mejor Cuando creemos un mapa Solo podemos crear uno Y si quieres Crear más mapas Tienes que pagar 300 Robux Y por último Tendríamos la segunda oportunidad Al que básicamente Por 400 Robux Cada partida Podrás revivir Una vez Gratis Por juego Pero lo que no sé Es Si mueres Si puedes revivir Pero pagando ¿De acuerdo? Esto es un poco Especial Y me explico Entiendo que Si estás jugando Contra la máquina Quieras revivir Para pasarte el juego Pero si estás jugando El mapa de alguien Puedes revivir ahí ¿Para qué quiero revivir En el mapa Creado por alguien? Porque los Robux Si yo creo un mapa Y mueres en mi mapa Los Robux Se los vas a pagar A Jazzwares Al juego No a mí Entonces Yo no quiero que la gente En mi mapa Pague por revivir Que vuelva a jugar Y ya está Me parece Un poco raro esto Y bueno pues Poco más que comentar Chicos y chicas Espero os haya gustado muchísimo Este vídeo más informativo Sobre Pop Biblity Time Forever Como habéis visto estos días Estoy bastante Interesado En el juego En la experiencia Puede ser un buen momento Para jugar con muchos de vosotros Yo cuando jugaba a Roblox Hace unos cuantos años Disfrutaba mucho en los directos Disfrutaba mucho grabando con la gente Entonces yo creo que puede estar divertido Poder otra vez colaborar con todos vosotros Poder traer partidas Jugar vuestros mapas Que juguéis los míos Y creo que podemos crear una experiencia muy chula Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un fuerte like Suscríbete Y hasta la próxima Chau 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 Chau